Bienvenido o bienvenida a toda palabra de este escenario natural maravilloso y quiero decirte no estamos solos. En plena acción de la segunda guerra mundial, cierto paracaidista belga fue capturado por la Gestapo y confinado en un encierro solitario. En la celda contigua la suya había un clérigo belga acusado igual que él de espionaje, pero al cabo de algunos días estos hombres descubrieron que podían comunicarse entre sí a través de la pared medanera empleando el código morse. En cierta ocasión el paracaidista transmitió esta frase dijo es un infierno estar solo con uno mismo y enseguida el religioso le contestó del otro lado es un cielo estar solo con Dios y a partir de ese curioso diálogo el clérigo y el paracaidista siguieron comunicándose cada día mediante el sistema morse hasta que la fe se encendió en el corazón del joven soldado y como resultado Jesús entró en su vida y lo transformó en su solitario encierro. Cuando días más tarde era sacado para ser ejecutado el soldado paracaidista ahora cristiano le transmitió suavemente esta frase al clérigo vecino que tanto había hecho por él voy al encuentro de la vida y no de la muerte. Así transformó Dios la vida de un hombre solitario. Cuando otros como aquel paracaidista viven también aislados como en una celda afectados por un sentimiento de orfandad interior que los tortura continuamente. Pregunto ¿en qué radica la diferencia entre el uno y el otro? Sencillamente que el uno está sin Dios y el otro está con él. ¿Te sientes solo, sola a veces? ¿Por qué no recordar entonces que hay alguien que puede brindarte buena compañía? Ese alguien es Dios quien a través de su Espíritu Santo quiere ofrecerse su amistad y alojarse dentro de tu corazón. Y mediante la fe es posible ser amigos de Dios y gozar de sus abundantes bendiciones. Tú y yo podemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.